Saludos amigos de Referee, aquí estamos, doctor García, platicando por allá con... Ah, en otras redes sociales, ya sabe, él no nos quiere a nosotros, pero sí nos quiere a Inmortal. Y está Gacero. Jorgito, ¿cómo viste? Pues triste, mal, todo lamentable. Así es el fútbol. ¿Cómo viste, Gacero? De las ocho veces que hemos llevado selección experimental a la Copa Oro, cinco nos han echado. Cinco no hemos podido ganar, cinco hemos fracasado. Pero sigamos llevando selecciones experimentales, sigamos siguiendo este patrón nefasto de no llevar a la selección adecuada. ¿Algo más? No, no, no. No da para más. No da para más. Pero no da para más nada ya. O sea, nada de nada. Culpa de los dirigentes, culpa del cuerpo técnico y culpa de los seleccionados, tanto de la A como de la B, como de la C, como de la D. Hay un tope. Y hace rato que llegaron a ese tope. Démonos cuenta. Besos.